¡Señoritas, cálmense! Cada una de ustedes va a recibir sus propios cosméticos. ¡Susie, ayúdame! ¡Esto es peor que una invasión de zombies! ¡Esto es tan estresante! Las princesas son tan impredecibles, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de nuevos desafíos. Siempre deben estar preparadas. Por eso hacemos productos de belleza para cualquier ocasión. Ya sea para cortejar a los príncipes o para luchar contra los villanos. La primera pieza es para Ariel. Ella fue la más amable con mis nervios. Sammy ya eligió a su favorita, chicos. ¿Qué tal ustedes? ¿Cuál es la que más les gusta? No lo piensen mucho. Miren esto. Estamos haciendo un marco colorido para esta pieza. ¡Ah, sí! ¡No lo hemos mencionado! ¡Será una paleta de sombras de ojos! ¡La vamos a hacer resistente al agua para nuestra princesa del mar! ¡Ah! ¡Es tan considerado de tu parte, Susie! ¡Estoy tan conmovido! ¡Ahora, dame eso! ¡Pap, pap, pap! ¡Sólo unos pocos movimientos y listo! ¡Ay, Sammy, detente! ¡Vas a arruinar la paleta así! ¡Sí! Chicos, hemos hecho una base con secciones para cada pigmento de color. ¡Ahora vamos a pegar las dos mitades! ¡Woohoo! Vamos a envolver el foamy con brillantina. ¡Va a quedar genial! ¡Salve el Tibidabo! ¡Me siento mucho mejor! Eh, Susie, ¿qué pasa? Parece como que te soplaste algunos pigmentos de sombra de ojos. ¡Confía en mí! ¡Eso no pasó! ¡Están absolutamente limpios! ¡Estaba bromeando! Chicos, no intenten poner esto cerca de sus narices. ¡Así es! ¡Se ven demasiado bien para ello! ¿Están de acuerdo, señoritas? ¡Oh, sí! ¿Eh? Con mucho cuidado aquí vamos a decorar la paleta con bonitas flores. ¡Regalitos así tengo miles! ¿Quieres llamante a esa imitación? ¡Tengo 20! Sí, es algo muy importante. Se asemeja perfectamente al encanto de Ariel. ¿Recuerdan que a la princesa del mar le encantan las flores? Su vibra romántica está floreciendo ahora. ¡Zoo! ¿Está todo listo? ¡Sí! Ariel, ve a grabar algunas imágenes para presentar tu nueva colección de bellezas. ¡No hagas esperar mucho a tus seguidores! ¡Vamos, vamos, vamos! Tampoco podemos hacer que otras princesas se aburran. Vamos a seguir el ritmo. Bella es la siguiente. Vamos a hacer un shampoo para sus preciosos rizos. ¿Vas a poner pegamento en el shampoo? ¡Susie, estamos en contra de esa crueldad! ¡Ay, no! Estamos haciendo un fondo para la botella de shampoo con pegamento. ¡Ups, sí, entendí mal! Entonces vamos a esperar a que se solidifique y seguiremos adelante. ¡Aquí vamos! Ahora vamos a recortar todos los bordes. ¿Cuál el hijo? Aquí tiene una sonrisa brillante, pero su pelo es precioso en la segunda. Creo que el pelo impecable es mejor para el anuncio del shampoo. Chicos, espero sus likes si están de acuerdo. Bien, por fin elegí una. No me regañes después, ¿eh? Vamos a probarlo. ¡Guau! El mecanismo funciona muy bien. Probemos el producto en el pelo de Bella. Ella lo va a anunciar después de todo. Chicos, ¿quieren ver un adelanto después del lavado del pelo? Quédense con nosotros. Se ve preciosa, mi lady. ¿Le gustaría probar un acondicionador sin aclarado de última generación? Deja de dar vueltas alrededor de Bella y presta algo de atención a estas preciosas damas también. Estaba tratando de impulsar tus tentas, querida. Nada criminal. ¿Podrías quedarte aquí un minuto, por favor? Susan, aún no hemos hecho nada por Jasmine. Empecemos entonces. Las princesas no suelen tener mucha paciencia. Jasmine tiene un pelo increíblemente grueso. Haremos un peine para su rutina diaria. Espero que su tigre raja no me coma por el retraso. Aquí tienes. Se ve algo complacida. Quizás a su Alteza le gustaría probar nuevos productos para el cabello de forma gratuita. Hazte a un lado. Jasmine va a tener su propia línea de productos. Al menos acepta estas perlas como un regalo del fondo marino. Tengo una idea. Vamos a hacer productos para la rutina de la piel de las princesas. Por Zamburundango, entonces necesitamos más perlas. Y yo tengo más. Chicos, miren esto. Tenemos una colección completa. Susan, código rojo. Jasmine fue invitada al baile y necesita un bolso. No digas más. Ella quiere un bolso. Yo le haré uno. Será extra colorido y reluciente. Queridos espectadores, por favor, tápense los ojos. Chicos, no la escuchen. Sigan mirando porque se está poniendo más emocionante. Este bolso brilla desde cualquier lado. Utilizamos el mejor foamy con brillantina para los accesorios reales. No hay pieles de animales. Sam no las aprueba. ¿Una cadena dorada como correa? Eso es increíble. Todo lo que necesitamos es unir la correa al bolso. No se olviden del otro lado, chicos. Aquí vamos. Quería hacer un monedero de nancho. Jasmine, espera. Voy a hacer un corte en tu bolso para que puedas poner algo aquí. Tengan cuidado con las manos, chicos. El cúter está bastante afilado. Muy bien, ¿ya está todo listo? ¿Puede irse ya? Claro, princesa. Ahora estás lista para el baile. Vamos a ver. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Y forza burundando! ¿Qué? ¿Accidentalmente hice un agujero en el bolso? ¡Para nada! Es que es tan bonito. ¡Qué mala suerte si alguien lo roba! Bueno, no es un gran problema. Podemos poner nuestra marca aquí. ¡Mucho mejor! Ahora todo el mundo sabrá a quién pertenece. ¡Woohoo! Jasmine, vamos a tomar algunas fotos para tu Instagram. ¡Listo! Ahora ve a disfrutar de la fiesta. ¡Vas a hacer la sensación! Chicos, nuestro trabajo no ha terminado. Vamos a hacer más productos de maquillaje en unos segundos. Susi, no es el momento de relajarse. Además... ¡Oye, Jasmine! ¡Devuélvelo! ¡Es mío! ¡Por favor! ¡Tienes docenas de otros brillos de labios! ¡A nuestras princesas les faltan brochas cosméticas! ¡Es mi dulce venganza! ¡Susan! De todos modos tienes razón. Primero hay que hacer la brocha más corta. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos papel holográfico para que sea vanguardista! ¡Ay, no señorita! ¡No se va a desmayar aquí! ¡No es un gran problema! ¡Vamos a hacer una paleta ahora mismo! Chicos, comprarían una colección de maquillaje así. ¡Fanáticos de Bella, presionen me gusta! ¡Agrega más piedras preciosas, Susi! ¡Estamos haciendo cosméticos de lujo! ¡Seremos tan ricos, Sammy! ¿Ya se te ocurrió un eslogan comercial? ¡Wow! ¡Mira esto! ¿Qué tal, príncipe o bestia? Ni se toman la molestia. ¿Y qué hay de la belleza interior y el amor verdadero? Son ingredientes esenciales de todos nuestros productos. ¡Suena increíble! Chicos, apoyamos el movimiento Felices para Siempre. Recuerda pedir un deseo a una estrella y la persona que te corresponde te encontrará. ¿Quieres conseguir el beso de tu verdadero amor, Sammy? Deja que te ayude. ¿Besos? ¡Asqueroso! ¡Ahórratelos, Susanne! ¡Bien, tranquilo! ¡Mira esta increíble paleta de sombras de ojos que tenemos! ¡Sé que no son reales! ¡Y yo no me pude resistir! Chicos, miren quién está aquí. Incluso Ken no pudo quedarse atrás. ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué princesa vas a elegir? ¿Jazmín? ¿Ariel? ¿O? ¡Tarán! ¡Bella! ¡Ah! ¡Su rivalidad no es broma! Comienzan a robarse cosas la una a la otra. Chicas, señoritas, sus aldeas, ¡detengan esa locura! ¡Ay, fue una batalla feroz! Tenemos bajas. Estoy muy decepcionado. No deberían pelearse por los chicos, ni siquiera por mí que soy tan guapo. Además, no necesitan usar productos de belleza por separado. Siempre pueden compartir. Mezclen sus cosas y elijan lo que les guste. Como dije, las mejores cosas salen de mezclas al azar. Oye, esa era mi cita. ¡Te la robaste! No, en realidad la hemos compartido como mejores amigos. Muy bien, no más peleas entonces. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, absolutamente. ¿Quieren ver nuestro anuncio de moda? Bienvenidos a una proyección privada para nuestros espectadores. ¡La, la, 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 la! ¡Ah, hola! Hoy tenemos una gran inauguración del Salón de Belleza de Muñecas. ¡De nada! Vamos a empezar. ¡Ajá! Hoy el lugar está lleno. ¡Woohoo! Aquí está la primera cliente. ¡Hola! Ella quiere un peinado rizado vanguardista. Es pan comido. Por favor, sígueme. Tu cabello debe estar limpio para la próxima etapa. Vamos a lavarlo. Inclínate hacia atrás, por favor. ¡Excelente! ¡Empecemos! Es muy importante elegir el shampoo correcto. Este suave shampoo es la elección perfecta. Solo huele. Miren esa espuma tan dulce. Es asombrosa. Vamos a enjuagar. Vertemos el agua cuidadosamente para no hacer que los ojos se lastimen. ¡Ajá! El cabello está listo para la próxima etapa. ¡Ups! Será mejor que empecemos cepillando sus rizos. Ahora vamos a secar tu cabello. Inclínate hacia atrás. Este es un acondicionador para el cabello mezclado con agua. Tu cabello será suave y flexible. Vamos a cepillar el cabello un poco más. Y continuamos. ¿Qué debo hacer a continuación? Exactamente. Rizamos su cabello y le damos volumen. Mantenemos así un poco. Y aquí está el resultado. ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Te gusta? Vete en el espejo. ¡Guau! ¡Cool! ¿Podrías hacer más rizos, por favor? ¡Oh! ¿Podrías hacer este peinado también, por favor? ¡Me haría muy feliz! ¡Ja, ja! Nuestra estilista está confundida con la elección de algunos clientes. Pero sus deseos son más importantes. Entonces vamos a hacer el cabello un poco ondulado del otro lado. ¡Miren! ¡Se ve increíble! ¡Listo! Sí, se ve mejor de lo que imaginaba. Es hora de rockear la fiesta. ¡Ah! Pero no tengo nada que ponerme. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Este no es un lugar ordinario. ¡Vamos! No solo puedes tener un corte de pelo, sino que también puedes llevarte un vestido para cualquier ocasión. ¡Ah! ¡Todo es tan bonito! ¿Qué puedo elegir? Sugeriría este vestido. Te convertirás en una reina del baile. ¡Sí! Me lo voy a poner justo ahora. Es todo mío. ¡Ja, ja! ¡No veas, por favor! ¡Ah! ¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¡Le quedó perfecto! ¡Como si lo hubieran hecho solo para ti! ¡Increíble! Esto es justo lo que necesitaba. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias por venir! ¡Hasta luego! Pero mi salón todavía está funcionando, así que estén atentos. ¡Ah! ¡Tenemos nuevas invitadas! ¡Hola! ¡Oh! ¿Quién está aquí? ¡Miren! ¡Dos amigas nos están visitando! ¡Mmm! ¿Qué vendrá después? ¡Estoy muy feliz de verte aquí! ¿Pasamos? La más valiente va primero. ¿Te gustaría una limonada? ¡Oh, gracias! ¡Me encantaría! ¡Tan rápido! ¡Gracias! ¡Quiero que mi cabello esté un poco más corto y también que lo pintes! ¿Puedes hacer eso? ¡Por supuesto! Primero nos prepararemos para tu cambio de imagen. Deberíamos cepillarte el cabello antes del corte. ¡Ay! ¡Está muy enredado! ¡Ay! ¡No hay tiempo para descansar! Sí, esto podría funcionar. Nuestra chica está lista para lo que sea. ¡Vamos a animarla! ¡Wow! ¡Realmente eso ayudó! ¡Todo listo! Ahora podemos hacer un corte de pelo. Hay que elegir la longitud adecuada. Por aquí. Es momento de elegir un nuevo color de cabello. ¡Mmm! ¿Qué tal uno rosa? ¡Ah! ¡Perfecto! Voy a mezclar el tinte. ¡Wow! El resultado se ve muy colorido. Déjame cubrirte para que el tinte no te arruine la ropa. La mezcla está lista. ¡Vamos a pintar el cabello! Baja la cabeza hacia atrás. Así está bien y estamos listas para seguir. Lo cubrimos con papel aluminio. Ayuda a que el tinte se fije. ¡Va a ser increíble! Mientras esperamos, vamos a conocer a su mejor amiga. Ah, y quiero que me hagas rizos con tubos para cabello. Podemos hacer eso. Por aquí, por favor. Los tubos para cabello agregarán más volumen que un rizador. Primero, hay que lavarle el cabello. Veamos lo que tenemos. ¡Está todo esponjado! No te preocupes, es fácil de arreglar. Lo cepillaremos y volverá a ser flexible. Luego, rizaremos el cabello por toda la cabeza y pondremos los tubos así. Enrollamos y enrollamos. Y ahora necesitamos secar el cabello. ¡Aquí vamos! Quédate así por unos minutos. Ahora vuelvo. Bien, veamos cómo se fijó el tinte. Ajá. ¡Ay, funcionó! Necesitamos cepillar con cuidado. Estás lista para echar un vistazo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Guau! Quedó incluso mejor de lo que pensaba. Soy hermosa. Tengo una sorpresa más para ti. ¡Prepárate! ¡Ay, miren este cepillo gigantesco! Muy bien, vamos a probarlo. Se ve maravilloso. Chicos, ¿están de acuerdo? Vamos, denos un like para que les cambiemos la ropa. ¡Guau! Es todo lo que he soñado. Me veo tan bonita. ¡Ay, me encantó de verdad! ¡Guau, cariño! Te ves increíble. Ahora vamos a quitarle los tubos a su amiga. ¡Deceno suerte! ¡Ah! ¡Se ve increíble! Vamos a quitarlos todos. Miren cómo quedó y sus rizos muy bien marcados. Parece que las chicas no nos dejaron sin nuevos atuendos. Nuestra estilista ha elegido los vestidos que mejor les quedan. Se los pondrán justo ahora. ¿Quién es esta reina de la fiesta en la playa? Traigan las bebidas. Y este es un atuendo perfecto para un concierto de rock. Es una estrella. Ustedes dos serán las reinas de la noche. Clientes felices se van y estamos esperando nuevos invitados. ¡Adiós! ¡Ay, ayúdame! Mi bebé necesita un corte de pelo. Por favor, ayúdenos, por favor. Traté de cortarlo yo y miren esta pesadilla. Por favor, pagaré todo lo que quieras. Eres nuestra única esperanza. Pequeña, ¿quieres un cambio de imagen? Arreglemos la longitud de tu cabello primero. ¡Vamos! Tenemos juguetes para nuestros pequeños clientes en el salón. ¡Diviértete! ¡Disfrútalos! Y flequillo. Todo está listo. Vamos a acercar la silla. Haremos el cabello más corto y más uniforme. ¿Lista? ¡Quiero flequillo, flequillo, flequillo! ¡Mírenla nada más! Definitivamente es una niña muy... ¡Piesa! ¿Dónde está? ¡Necesita ayuda! Esta pequeña visitante es todo un reto. Es por eso que nuestra estilista va a convertir todo en un juego. ¡Quiero lavarme el pelo! Este paso es imprescindible. Así está mucho mejor. Ahora vamos a enjuagar tu cabello. Cierra los ojos para que la espuma no te lastime. ¡Qué divertido! ¡Deprisa! Deberíamos enjuagar todo mientras ella está tranquila. ¡Lo logramos! Ahora vamos a secar el cabello. Vamos a ponerla frente al espejo y a quitarle la toalla. Así que... ¡No quiero secarlo! ¡Quizá los dulces nos ayudarán a distraerla! Mientras está ocupada, la estilista lo limpia todo. ¡Guau! Puede elegir cualquier accesorio para su nuevo peinado. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Los quiero todos! A esta traviesa definitivamente le van a gustar las coletas. ¡Ay! Está tan callada. Vamos a ponernos a trabajar. Ahora haremos una coleta del otro lado. ¡Casi terminamos! ¡Sí! Bueno, ¿les gusta, amigos? Entonces presionen like. Quiero esto, esto y esto. Cualquier cosa que nuestra pequeña princesa quiera. Estos clips de cabello serán perfectos para ella. ¡Miren esto! ¿Ochó de nuevo? ¿A dónde va esta vez? ¡Mira, mami! ¡Cómo me veo! ¡Te voy a llevar conmigo, mi changuito! Pero ella quiere un nuevo atuendo. Tenemos muchas opciones. ¿Ropa nueva? ¡Sí! ¡Mami! ¡Quiero todo! ¿Puedo? ¡No me gusta! ¡Quítamelo! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Quiero este!